A través de su cuenta oficial de Instagram, esta madrugada Inés Gómez Montt publicó un nuevo comunicado, en el que dejó al descubierto algunos sentimientos que actualmente tiene, ante los señalamientos que le han hecho las autoridades en México. La presentadora y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga están siendo señalados por la Fiscalía General de la República, asegurando que ellos se llevaron bastante dinero a través de supuestas empresas fantasmas. En este nuevo comunicado con sus propias palabras, Inés Gómez Montt platicó. He sido informada que autoridades están solicitando más órdenes de aprehensión en mi contra, ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT, Servicio de Administración Tributaria, y PRODECON, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Estos abusos se suman a los reportados ayer y hoy, miércoles por la mañana en la prensa, que revelan la persecución de mala fe, de la que mi esposo y yo somos objeto. En este nuevo comunicado, en el cual ahora sí Inés Gómez Montt por fin mencionó a su esposo Víctor Manuel, también señala que el procurador fiscal, Carlos Romero, inició un proceso en contra de ella y de su esposo, aun cuando al parecer esta persona no tenía ni tiene facultades legales para hacerlo, además de que al parecer no estaba autorizado legalmente, asegurando que esta acción representa el tamaño de la sed que tiene esta persona de agarrarlos. Continuando con su comunicado, Inés Gómez Montt escribió, El 10 de septiembre del 2021, autoridades, desconozco cuáles, le mintieron a la prensa y al público, diciendo que existía una orden de aprehensión en nuestra contra. Simplemente no había tal orden en esa fecha, pero al parecer era más importante para esas autoridades que yo fuera juzgada y condenada en el fondo de la opinión pública. En su cuenta oficial, Inés Gómez Montt también señaló al juez, Seferín Hernández, de estar consciente de estos actos, de mala fe y que pese a ello, se convirtió en un apoyo para el procurador. Fue él quien emitió la presunta orden de llevarse a esta pareja a las instalaciones de la policía. Para terminar con su comunicado, Inés finalizó diciendo, Es lamentable, pues pudo habernos dado oportunidad de acudir en libertad para desmentar cualquier importación. Esa oportunidad ya no existe. El juez ordenó encarcelarnos a una de máxima seguridad. Aunque tengo mucho temor de que estos abusos continúen, tengo fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y nuestra inocencia quedará demostrada. Lo repito y lo sostengo. Soy inocente y esto es una injusticia. Me quieren callar, pero seguiré levantando la voz con todas mis fuerzas. Las palabras de la conductora están saliendo tan solo un día después de que se diera a conocer que su esposo presuntamente estaría buscando ser testigo protegido para que ellos no acudieran a las instalaciones de la policía. Esta información la dio a conocer el periodista Darío Celis en su columna. En medio de esta gigantesca polémica, la exsuegra de Inés Gómez Montt, Tita Bravo, madre de su exesposo, habló sobre los hijos que tiene Inés junto con su hijo Javier Díaz. Ella aseguró que lo único que desea es que los niños se encuentren bien. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!